Hola, hola familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Si no sabes quién soy, me presento, mi nombre es Inés, soy una youtuber cubana que hace videos de mi vida en Cuba y mi realidad como cubana. Bueno familia, para el día de hoy comenzamos con un desayuno creativo. Decidí hacerle unas brusquetas de tomate y un queso blanco criollo que compré en una cafetería. Y dije, bueno voy a hacerle una recetica que a mi familia le encanta que le esté mostrando recetica. Bueno, puse el pan a tostar, ahora estoy cogiendo este tomatico y le voy quitando todas las semillas que ustedes ven ahí porque si no me agua mucho el pan y me quedé con la masita. Cojo este quesito, que es poquito, pero bueno con esto no me alcanza. Se lo echo por encima de la rebanada de pan tostado, que supuestamente es la brusquetica. Y se lo echamos por encima de todo el pan, después que eche el queso. Luego que esté bien derretido, como ustedes pueden ver ahí, se coge el tomate troceadito que picamos y se lo ponemos encima de la brusquetica. Y uno por uno, con cuidado que no se derrame. Igual ponen una tablita abajo, un mantelito, para que no ensucie. De verdad que a mí me encanta hacer las receticas a ustedes y ustedes me lo piden muchísimo. Por eso es que yo se las hago con mucho cariño, siempre inventando y tratando de buscar los ingredientes. Que ustedes saben que aquí es muy difícil de conseguir los ingredientes ya que se pierden. Son trabajosos, son costosos y bueno, pero bueno, nada. Aquí estamos con la receta. Vamos a seguir porque si no, ustedes saben, doy mucha mola. Después que ponga el tomatico arriba del pan, tostado. Mis amores, si tienen una salsita mayonesa, le pueden echar una salsa mayonesa o una ketchup. En este caso, yo le quise echar un poquito de salsa valentina, creo que se llama así. Que un amigo mío mexicano la estuvo trayendo y me la regaló. Dije, pues voy a probar a ver qué tal. Era bien temprano, pero bueno, dije, voy a probar a ver qué tal. Y bueno, mis amores, la probamos en casa y a todos nos gustó. Háganla, les aconsejo que la hagan para que ustedes prueben. Me dejan en los comentarios qué tal les pareció esta mini receta. Y por favor, si ustedes la hacen, me manda un foto a mi Instagram que se lo voy a estar dejando por aquí. Y así veo qué tal les quedó. Hola familia, ¿cómo están? Tengan muy buenos días. ¡Muy bien! Familia, ya estamos en la calle. Empezamos el día de hoy dinámico. Vamos a un carretillero a comprar ensalada, alguna cebolla, ajo, ají, que en la casa no tengo. Y entonces dije, bueno, voy a ir a comprar. Pero en el día de hoy solamente voy a gastar mil doscientos pesos porque hay que economizar. Bueno, y ustedes ven, este señor de aquí le estuvo regalando un dinerito porque ustedes saben que yo no pude ver a nadie en la calle recogiendo basura. Porque se me ablanda mucho el corazón y bueno, le hice una donación un poquito, pero resuelve algo. Bueno, ya llegué al kiosco y ahora vamos a estar comprando. Y luego se los muestro lo que compré el día de hoy y cuánto me gasté. Familia, como traía mil doscientos pesos y como ustedes ven los precios están un poquito calientes, le pedí al dependiente que me dejara en vez de una libra comprar media libra. Me dijo, ok, no hay problema. Entonces, de todo lo que estuve comprando este día fue media libra. Y ustedes van a ver al final que no fue una gran cantidad, pero sí me alcanzó para todo lo que a mí me hacía falta. Estoy tratando de economizarme un poquito más porque hoy en día en Cuba se vive la vida muy agitada y el dinero como mismo entra se va súper rápido. El último cobro que hice en YouTube literalmente todo se me fue en comida, mis amores. Si ustedes quieren que yo les haga un video sobre este tema, que cuánto gano y con ese dinero que puedo comprar, déjenmelo en los comentarios y yo con mucho gusto se lo haré. Así que nada, mire, ahí me estaban despachando poquito, pero con todo lo que me hacía falta y pude resolver mi problema. En cuanto estuve llegando me puse a prepararle la comida a los gaticos. Este picadillo lo estuve comprando en una pescadería, es un picadillo de pescado y dije, bueno, este es el perfecto para mis gaticos. Me preguntaron una vez que por qué no le daba pollo y el tema es, amores, que el pollo lo cojo para la comida de la casa. Es más escaso y más caro. Entonces el picadillo se consigue más y por eso es que yo decido darle picadillo, aunque la libra está a 350 pesos, un poco cara. Pero bueno, decidí tener gaticos, no más de los que tengo, me voy a quedar con estos. Pero bueno, hay que alimentarlos y entonces yo me levanto temprano una vez por semana y le compro unas cuantas libras de picadillo. Y es lo que le estoy dando. El día que le pueda dar pollo, bueno, con mucho gusto se lo daré. Pero ahora voy resolviendo con picadillo. Como ustedes ven, ellos comen poquito porque son chiquitos y no comen tanto y por eso es que una o dos libras me rinde bastante. Bueno, ahora me voy a poner a sacar la compra, voy a lavar todas las cositas y me voy a poner a cocinar. Ah, señores, aquí en Cuba se tiene que cocinar temprano porque tenemos personas mayores en la casa que necesitan alimentación a su hora. Bueno, como ustedes pueden ver, esto fue lo que estuve comprando el día de hoy. Y bueno, ahora lo voy a lavar como ya les comenté. Y luego me pongo a picar esa son. Les voy a decir el menú que hoy voy a hacer para ustedes y por supuesto para nosotros. Pero para que ustedes vean, voy a hacer arroz blanco, frijoles colorados que me vendieron en la bodega que están bastante buenos porque se ablandan bien. Estuve comprando también unas malangas para echarle frijol que me encanta. Y también estuve comprando el día de hoy un potajín. Un potajín, son tres chorizos y un pedacito de carne de cerdo ahumada que aquí en Cuba se le dice potajín para que le dé la sustancia y el sabor. Entonces, ese es el menú de hoy. Arroz, frijoles y pollo. Nunca falta, ustedes saben. Voy a la cazuela como mi tía de Camagüey me enseñó. Bueno familia, ahora me voy a poner a escoger los frijoles. Los frijoles de aquí de Cuba vienen bastante sucios y a veces vienen con piedra. Y entonces me ha tocado una vez, me tocó una piedrecita que por poco me parte una muela porque me parece que no la habían escogido bien. Entonces yo siempre los escojo súper bien y los lavo varias veces bajo el agua, es decir en la pila. Estos frijoles le dicen aquí en Cuba, los frijoles bio. Y nada, ahí me voy a poner a escoger ahora los frijoles. Quería decirles que casi todo el video he hablado en off porque tengo problemas con la bocina de mi teléfono. Y entonces de la única manera que se puede escuchar bien es hablando en voz off. Y con un micrófono que voy a ver si ya puedo resolver el micrófono para esta semana que viene, Dios mediante. Ya le mandé a un vecino mío que viaja a Panamá para ver si me lo traía. El sábado tengo que mandarle la foto que él se va de viaje para ver si él me lo puede conseguir por allá por Panamá. Voy a rezar porque la verdad que es bastante incómodo porque a veces estoy en la calle y quiero hablar con ustedes. Y el audio no me lo permite porque se oye alto, bajo, alto, bajo. Y ya muchos de ustedes me lo han dicho que el audio se oye fatal. Y no es el objetivo, yo quiero que mis videos se oigan lo mejor posible para podernos entender mejor. Bueno, me voy a tomar un vasito de agua ahora porque vine sofocada de la calle y no había tomado agua. Y entonces para refrescante me voy a tomar este vasito de agua. Bueno, amores, ya están escogidos. Ahora los voy a lavar súper bien para quitarle toda esa tierra y todos esos churrecitos que ellos van cogiendo. Luego voy a picar esta malanga porque a mí me encanta hacer frijoles y echarle malanga. No la voy a picar toda, voy a reservar alguna para otro día. Y este cuchillo de verdad que era una laminita bien que estaba muy mala. Pero bueno, después cambié de cuchillo porque estaba pasando mucho trabajo con este. Quizás este cuchillito es para más bien vegetales o los sazones porque para este tipo de vianda no me sirvió. A mí me gusta mucho echarle a los frijoles la malanguita. Si tengo un pedacito ahumado, echarle también hoja de laurel, cilantro. Y como les dije anteriormente, había comprado un potajín. También se lo voy a echar para que el frijol coja un olor rico y un sabor también. También me gusta muchísimo con la malanga hacer frituras de malanga. Para mí es lo mejor, me encanta. Si ustedes quieren que le haga un video haciéndole fritura de malanga, déjenmelo en los comentarios. Y yo con mucho gusto se lo haré. Hola familia, y quiero mandarle un saludo especial a una gran amiga desde Cuba para Puerto Rico. A mi amiga Eloisa. Eloisa, te mando muchos besos, muchos abrazos y muchas bendiciones. Te quiero muchísimo. Te mando mucho amor de Cuba para Puerto Rico. Un beso grande. Un beso grande. Bueno familia, y este fue el resultado de la comida del día de hoy. Me freí unas papitas que están bien caras, pero miren qué delicioso se ve. Después de todo un día de trabajo he recibido el mejor regalo, porque aquí tengo a mi familia, miren. ¡Hola! Tengo a mi familia aquí, que este es el mejor regalo que me pueden dar. ¡Hola mis amores! Bueno familia, como pudieron ver, me visitaron mis amigos. Les hice un pastel, pero cuando uno está con sus amistades se lo olvide hasta grabar, porque disfruto muchísimo del momento. Monté una lavora de ropa. Yo todos los días trato de sacar un poquito para no tener acumulación de ropa sucia. Y bueno, ahora me toca la parte que más me gusta y es el baño. Me prendo un incienso, me pongo mis velitas para relajarme, mi música ambiental para relajarme y sentirme más cómoda, sentirme más relajada y sentirme súper bien. Porque después de un día de trabajo largo necesito descansar. Espero que este video lo hayan disfrutado, sobre todo que se hayan entretenido. Si fue así, déjame en los comentarios qué tal te parece este tipo de video, ya que he tenido que recurrir a este método por un tiempo. Y nada mis amores, les mando muchos besos y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Gracias!